Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Escribidito Aile Aquí en Jundres G6 Hoy vamos a reaccionar a todos los capítulos que me hacían falta Amigos, estaba perdido Yo pensé que me habían dado final a Escribidito Aile Bueno, vamos a ponernos al día, amigos Recuerden que estos videos son hechos por el canal de Afugboom Y su canal te lo dejo en la descripción Esto va a ser épico, papus Pero antes necesito de tu ayuda Amigos, miren Los Escribidito Aile nos están invadiendo Y yo estoy decidido a enfrentarme a ellos Si te suscribes ahora me ayudas a destruir a los Escribidito Aile Y no solo eso También me ayudas a llegar a los 3 millones de suscriptores Vamos, suscríbete, papu También deja tu gigantesco like y comenta Esto va a ser épico A la cuenta de 3 1, 2, 3 Listo, amigos Es momento de destruirlo Esperen ¿Quién ha hecho esto? No te lo creo, amigos Miren Es el Titán Cámara Gracias Ok, aquí nos quedamos En este momento vamos al líder corriendo Y adivinen por qué Porque miren quién ha llegado El único, el incomparable El Titán TV El más poderoso Mira cómo destruye al científico Al científico tal al cual le tiene miedo Oye, compadre, este es tu final Él empieza a hablar al revés No sabemos qué le dice Lo que sí sabemos Es que lo ha destruido por completo Este ha sido tu final Y ahora Titán TV Ah, mira Están los otros dos titanes Ay, le está dando un lente Un protector, amigos Y este los saluda Ah, ya recuerdo Es que estos dos tienen historia Y ellos pelearon Uy, pero miren Han llegado muchos líderes ¿Qué? No te lo puedo creer, amigos Se van a enfrentar a todos los titanes Uy, mira, miren la cara Amigos, creo que está enfadado ¿Y ahora qué hacemos, compadre? Bueno, dejemos que el pelé solo Y no, no me mire así, Titán Cámara ¿Qué? Una interferencia Uy Esto es da fuck boom Amigos, una interferencia ¿Dónde sale da fuck boom? Y hay un escrito que dice Mira a tu izquierda ¿Qué? ¿Cómo que mira a mi izquierda? Uy ¡Ese! ¡No! ¡Es el científico! ¡El científico Chiquitico! ¿Qué le pasó? Pero no lo habían destruido ¿Qué? ¿Lo estamos siguiendo? ¿Entramos a un lugar? Espera Esto no tiene sentido ¿Qué pasó? ¡Uy! El hombre bocina Está reteniendo la puerta Para que entren los demás Y mira, todos están tratando de entrar Vamos Entren, ayúdenme Y tu compadre resiste ¡Rápido, compadre! ¡No! ¿Qué? Destruyeron al hombre bocina ¡No te lo puedo creer! Este ha sido el final de él ¡Ah! Amigos El hombre cámara con los destapacaños Recuerdo que lo había destruido el científico Miren amigos Él sigue aquí ¡Paró en la raya! Ok ¿Y qué pasó? Porque están a la expectativa Uy Yo también me equipo, amigos Ok Esta es la base secreta De los Skibity Toilet Miren aquí está el loguito de ellos Y aquí dice Skibity Pero en un idioma raro Como el idioma Skibity Skibity, Skibity Pero lo que se me hace raro Es como da fuck boom Nos manda esta advertencia Miren Mira a tu izquierda Y cuando miramos a la izquierda Mira quien aparece El científico Toilet Amigos Él parece que nunca lo destruimos Yo soy indestructible No te lo puedo creer Y él ve que lo veo Y me lanza un ataque Amigos Y él se esconde allá Esa es la guarida secreta De los Skibity Toilet Y nosotros ingresamos Amigos Todo esto está muy loco Y allá afuera Están peleando los titanes Con los líderes Pero lo raro es que hay muchos Miren Las diferentes versiones Que tiene el líder Y los titanes están dispuestos A pelear con él Y miren Él está enfadado Esperen Me acabo de dar cuenta de algo Él tiene varias caritas Las pantallas tienen expresiones diferentes No te lo puedo creer O sea que son como Diferentes personalidades Y él se va a pelear con ellos Y el titán bocina Le dice al otro Vamos a ayudarle Vamos No hay de otra Ahora vamos a ver El capítulo 68 Amigos Uy Todo esto está destruido Ah Esta es la perspectiva Desde afuera No te lo puedo creer Mira que está el líder Uy Está peleando con el titán TV Le está dando la paliza Ok Lo están atacando Uy Estaban atacándole el núcleo Oye 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 Mira Oh Pero es que miren este poder Que él tiene ahora Y lo está persiguiendo No Pero es que bajó la guardia Ah Pero es que Ok O sea amigo No lo pueden destruir Porque él se puede desprender Las pantallas se pueden desprender Y puede atacar a los demás Mira, mira Este está destruyendo Este líder Y esta otra pantalla Está destruyendo Este esquema de Toilet Uy Que épico No amigo No cabe duda Cada pantalla Tiene una personalidad diferente Le vieron las caritas Uy ¿A quién destruyó ahí? Espera ¿Qué hizo? Ay Le arrancó la cabeza No te lo puedo creer No Lo van a infectar No ¿Qué pasó? Se la extrocutó Ahí no puede entrar Compadre Uy ¿Qué pasó aquí? Espera ¿Por qué no lo destruyeron a él? Ah Es que los titanes Estaban reteniendo a este líder Y él ahora tiene miedo ¿No? Está como asombrado Es que mira Él los aparta Ay Está dispuesto a pelear con él ¿Eh? ¿Le dijo algo? ¿Qué hizo? Uy Lo está atacando por la espalda ¿Vieron lo que pasó? La mano se teletransporta Ay No Este es tu final Goodbye Uy Esto lo están aplaudiendo Es que esto ha sido épico Mira, mira Él está contento Él está caigo guay No Este escribió Espera Amigos Ese es el uno Lo escribió El capítulo 1 Y este también está hablando Y lo está señalando allá Ah Para ver Pero no quiere mostrar Espera Muéstrame Muéstrame Quiero ver Quiero ver lo que está pasando adentro Pero no me mostró nada Esta historia continuará De inmediato Uy Mira Aquí está este hombre bocina Destruyendo el esquivito Y este hombre cabrón también Oh Estamos en la base secreta Mira, mira, mira Estamos bajando aquí la palanca Ok Estamos dominando todo Tal parece que sí Mira Aquí está el lobo De los esquivitos Ok ¿Y esto qué van a hacer? Espera ¿Cómo van a desprogramar eso? Ah Este tiene poderes Ese lo está pidiendo Ah Le está ahora pidiendo la mano Bueno, compadre Vamos a entrar ¿Es que está preparado? ¿Qué? ¿Este estaba en el celular? Estaba viendo YouTube Los estamos destruyendo Con la menor dificultad Tal parece que esto Lo tenemos controlado Pero no hay que bajar La guardia Algo me dice Que lo peor puede suceder Y este lo está señalando Como que espera ¿Qué? ¿Esa luz? Uy, no Espera, espera, espera No voy a hacer nada ¡Ah! Que corramos Que vayamos a seguirlo ¿Y quiénes son? Esquivito y Toile también Mira, mira Son obreros Están cantando Esquivito y Bum, bum, bum Yes, yes Que son muchos amigos ¡Ah! Es que aquí es donde Los fabrican Los están equipando Espera No, no, no Todavía no No, en momento ¿Hay qué? ¿Hay interferencia? ¿Error en la transmisión? ¿Hay problemas en la grabación? ¿Qué está pasando amigos? Uy, uy Una alerta Espera Estos los conozco Estos son los de Breaking Bad Eisenberg y Jesse Pickman ¿Y lo que hacen aquí? No te lo puedo creer Y mira Acá hay más Esquivito y no lo van a atacar Uy Bueno Bueno Gracias a Dios ¿Qué sientes eso? Ahora hay que correr Corran Corre compadre No Lo van a destruir Vamos, vamos Vamos Apúrate Acelera el paso No te quedes ahí No, pero es que miren Como acá hay muchos científicos No Lo destruyeron Y va a entrar Va a entrar Va a entrar Esto Mira, mira Cómo lo estaba mirando amigos Tiene mucha rabia Y ahora creo que ya Saben que estamos aquí No Que no me acerque ¿Qué me va a dar? No, me va a estar dando el protector de la cámara Me ha dado su lente amigos No te lo puedo creer Y ahora Estamos descendiendo ¿Para dónde vamos? Bueno Esto me hizo despertar la furia Ahora sí No sé a dónde llegamos Amigo Esto ya se está volviendo loco Lo más raro de todo fue haber visto a Jesse Pickman Y a Heisenberg Este es el laboratorio de ellos Veamos el siguiente capítulo amigos El 69 parte 1 ¡Uy! ¿Qué? Me asustó No lo veía venir Espera, espera Aléjate de aquí Hay que destruirlo como sea Mira Este es tu final Toma esto Ok Espera Ayúdeme, ayúdeme por favor Necesito refuerzos Mira, este es un parásito Ok Uy Esto lo destruyó con las ondas sonoras Qué épico amigo ¿Y tú qué haces viendo la tablet? Deja de usar eso Y miren este amigos Todo un galán Estaba tomando licor Y esto es que están destruyendo A un Skibby de Toilet No te lo puedo creer amigos Este es el final de todos ellos Ay, mira Se están asomando aquí Pero mira Tienen más miedo ellos que nosotros Esto se está poniendo raro, ¿no? ¿Ellos por qué tienen miedo? ¿Por qué están así? Este está corriendo ¿Dónde va? Ah, para desprogramar esa entrada Listo Se está abriendo la puerta Hay que entrar Y mira esto de aquí Ay, esto me está dando miedo Esto viene bailando ¿Qué? Amigo, no entiendo nada No entiendo nada De lo que está sucediendo aquí Entramos A la guarida secreta De los Skibby de Toilet Y es gigante Y recuerdo que todavía No la conocíamos Ay Ay, no Mira lo que están haciendo Espera, este es muy poderoso amigos Están destruyendo los hombres cámaras No Me van a destruir a mí Ay Menos mal que el hombre O sea, me está ayudando Vamos, vamos Hay que destruirlos ya Listo Todo va en orden, ¿no? ¿Qué pasó ahora? No, vienen más No amigos Esto se ha salido de control Vamos Hay que correr Y estamos solo él y yo Y estos que vienen aquí No amigos Son muchos Skibby de Toilet Espera Ay, ¿ese quién era? Ese por qué me estaba mirando así Y me dio miedo Y esto está bailando Es que le gusta la música No Los destruyeron No, miren Es Michael Jackson Y escucharon cómo hacía Escóngelo Amigo, él es muy fuerte ¿Qué va a hacer? Espera Tenemos que esperarlo a ellos Mira, ahí viene Michael Jackson No, cerró la puerta ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? No Amigo, lo está destruyendo Espera Cálmate Contrólate Relájate No tienen que pelear entre ustedes Amigo, es que se Mira, mira cómo le está mirando Y mira cómo le está haciendo Es que dejó allá A unos hombres cámara Y los destruyó Michael Jackson Toilet Este está muy loco, amigos En el capítulo anterior Vimos a Heisenberg Con Jesse Pickman En este estamos viendo Michael Jackson Y ahora aquí vamos a ver, amigo Adiós, me da el día Ok, vamos a continuar Con esta epic historia Mira, aquí estamos caminando Uy, se me está Espera Se dañó la señal Ah, es que esto era Lo que estaba mostrando El hombre TV Y ahora estamos desde afuera Viendo la pelea La pelea continúa, amigos Ellos todavía no han entrado A la guarida secreta A los esquives de Toilet Y mira, se está equipando El titán bocina Ok Y te parece que el titán cámara también Amigo, esto está épico ¿Y? ¿Le está diciendo algo? Uy, le está reconstruyendo el núcleo Ok, ahora sí Tienes más poder Me imagino que sí Bueno, el titán TV está hablando Y le está diciendo Yo también quiero Yo también quiero eso Pero a ti no Por ahora no Amigo, ¿y por qué no le ayudaron enseguida? No entiendo Mira, esto le hizo enfadar a él Y se fue Ok Bueno Tal parece que me daron aquí Ah, es que están llegando más Bueno, vengan Tenemos que entrar a la guarida secreta De los esquives de Toilet Ay, también me estoy equipando a mí Gracias Gracias, compadre Ok, este hombre cámara Se ve diferente a los demás, ¿no? Ya, este capítulo Este capítulo fue cortico Cortico, pero contundente Lo que no entiende ¿Por qué no le reconstruyen el núcleo A este titán bocina? ¿Será porque él es muy presumido? ¿Ustedes qué dicen, amigos? Es que de pronto Se le sube la fama a la cabeza O más bien Se le sube la fama al parlante Ahora sí Nos vamos a poner al día Con el capítulo 70 Parte 1 ¿Esto qué están haciendo aquí? Uy, mira, mira Está dentro de los esquives de Toilet Ay, estos vienen corriendo ¿Por qué? Y mira ese Mira ese hombre cámara ¿Cómo se ve? Ay, lo destruyeron enseguida No te lo puedo creer Amigos Vienen esquives de Toilet Volando Y también en tierra Esto está loco, amigos Esto ya se salió de control Creo que se está acercando El final de los esquives de Toilet Ok, listo Hemos destruido Todo el esquives de Toilet Ni siquiera me he dado cuenta Si sale la fútbol por ahí Y mira, amigos Vienen más esquives de Toilet Por allá Ok Creo que me lastimó, ¿no? Ah, no Aquí lo estamos destruyendo a él Pero, amigos Este hombre cámara es muy fuerte Miren todo lo que está haciendo Uy, no lo van a atacar a él Lo van a destruir Mira, mira, mira Hay un esquives de Toilet Que parece una tortuga Está escondido Sal de ahí Sal de ahí No quieres salir Mira, lo mira, lo mira Ah, pero es que Mira cómo está de equipado No te lo puedo... Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes miedo? Ah, porque mira quién llegó El titán cámara El que te va a destruir En menos de nada ¿Qué? ¿Será que lo destruyeron? Ah, no, mira, ya llegó Él está atacando el núcleo Uy, pero miren Le lanzó un poder muy fuerte Ok Y el otro le está atacando por la espalda Gracias, compadre Gracias Me has protegido Pero siempre lo buscan atacar a él Uy, llegó el titán TB Y lo destruyó con la menor dificultad Uy, el titán bocina También está destruyendo el esquive de Toilet Amigos Por primera vez en la historia Estamos viendo a los tres titanes en acción Ah Ahora sí le está reconstruyendo el núcleo ¿Vieron? Es que se lo tenía que ganar Mira, mira, mira Ahora sí Ya tienes todo el poder Ah, pero es que mira quiénes vienen Vienen muchos esquive de Toilet a mí Ah, pero se enfadó El titán bocina se salió de control No te lo puedo creer Está gritando, escuchen Esos gritos son de él ¿Y este qué hizo? Se puso un brazo No, amigos, ya Ahora sí Los tres titanes están bien equipados Espera, cálmate ya Contrólate, ya no hay nadie Creo que los destruiste a todos Ah, pero es que hay más Amigos, hay muchos Pero mira Él solito los está destruyendo El titán bocina es muy fuerte No cabe duda Oye, contrólate Te va a dar mareo Míralo, míralo, míralo Es que es presumido Ok Amigos, tal parece que el titán bocina Se tiene mucha... ¡Uh! ¡Miren la cara! ¡Qué pro! El titán te lo señaló, miren Y me da risa en la cara No te lo puedo creer Esto está loco, amigos Y mira Viene otro esquive de Toilet Mucho más equipado Con bocinas y todo Ay no, y es un DJ, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera Amigos, llegó un astro Toilet Y lo destruyó Ni siquiera dejó que apareciera No te lo puedo creer Y es muy fuerte Devuelve los ataques y todo Mira, mira, mira Cómo lo mira Cómo provocándolo Y el titán te lo está hablando Pero no le entiendo nada Escribe en los comentarios Qué le dice Pero míralo en la cara ¡Uh! Él también habla Él también habla Y es muy rápido ¡No! Le quitó la espada Y se la tiró Se la tiró ¡Uy! Casito lo destruía Iba derechito Para la pantalla No te lo puedo creer Esto hizo enfadar Al titán TV Y mira Llegaron las mujeres Llegaron las chicas Él está diciendo Que hay que entrar Ok Hay que ingresar aquí ¡Vamos rápido! ¡Ay! ¿Y ahora quién lo está viendo? Ah, es lo que están adentro No, amigo Esto ya está loco Esto ya me está volando la cabeza Esta es otra perspectiva ahora Ahora están oscuras, amigos No entiendo qué ha pasado Ok, yo empecé a encender las linternas Amigos ¿Pero qué le hizo esta maldad a ellos? ¿Y tal parece que alguien quiere destruir el techo? No, amigos ¿Quién es? Será el titán taladro Pero, amigos ¿Qué dijo el titán TV aquí? Vamos a ponerlo en reversa A ver ¿Qué? ¿10 de 10? Vamos a escuchar ¿Qué le dice el titán TV Al astro toilet Ay, ¿quién crees que eres? Ay, se está riendo Amigo, y él también le habla Mira Ay, le dijo Todos ustedes morirán No, amigos Ese astro toilet es muy poderoso Y le lanzó el ataque Menos mal que él se protegió Si no Este hubiera sido el final del titán TV Este capítulo ha sido muy épico Comenta este bollis Y está encantado Y bueno, amigos Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes qué hacer Suscríbete a este canal Para que pronto seamos 3 millones de suscriptores Ya sabes Nos vemos en un próximo video Chao